El actor Drake Bell ha enfrentado una serie de controversias tras revelar haber sido víctima de abuso sexual durante su adolescencia por parte de Brian Peck, un coach que se convirtió en su manager en Nickelodeon. Aunque ha compartido detalles sobre esta experiencia traumática, también ha abordado acusaciones de acoso sexual contra un menor de edad en el pasado. En su entrevista reciente, Bell afirmó que las acusaciones surgieron casi tres años después de su arresto por delitos contra un menor de edad y asegura que fueron infundadas. Se declaró culpable por intento de poner en peligro a un menor y difundir material perjudicial debido a problemas financieros y para proteger a su familia de un largo proceso judicial. Aunque admitió haber tenido conversaciones imprudentes con la adolescente, negó haberle enviado imágenes inapropiadas y afirmó haber cortado todo contacto al descubrir su edad. Ahora el cantante detalla el abuso sufrido por parte de Brian Peck en una serie documental reciente. Gracias por ver el video.